La justicia presentó por primera vez a 10 de los más de 120 presos políticos detenidos en 2021 antes de las elecciones presidenciales en las cuales Daniel Ortega fue reelecto. Entre los opositores presentados se encuentran tres ex aspirantes a la presidencia y los líderes de la oposición Lester Alemán y Max Jerez, quienes participaron durante el primer diálogo nacional en el año 2018. La presentación de los opositores se da un día después que familiares de los reos denunciaron en conferencia de prensa la situación de salud de los mismos después de un año de encierro en la cárcel de máxima seguridad en Managua, conocida como El Chipote.